una pepita de oro y el pepita del gol crucer en este sitio es un resultado positivo para el gol crucer hola que tal amigos nos encontramos nuevamente en terreno con el equipo gol crucer que da muy buenos resultados en la búsqueda de oro el día de hoy vamos a estar buscando pepitas en este sector a ver que resultados tenemos tenemos como podemos ver un suelo muy erosionado excelente característica para poder encontrar pepitas de oro vamos a proceder a buscar en este terreno a ver que encontramos y les estaremos mostrando aquí tenemos una marcación de 44, 45, 30, 34 vamos a proceder a verificar de que se trata vamos a proceder a verificar de oro bueno les voy a mostrar tenemos un perdigón o balín de plomo de las escopetas que utilizaban anteriormente para cacería aquí está el balincito vamos a seguir en la búsqueda y les seguiremos mostrando los resultados que podemos encontrar por aquí aquí tenemos una pequeña señal junto a la roca colocamos el modo bus y nos marca 81, 45 vamos a proceder a tratar de mover esta roca la roca estaba citada ahí y con lo que llovió y con lo que llovió hizo que la roca cayera al camino y que cayera con material que lavó la agua lluvia vamos a estar aquí tenemos una escalavaría en ID utilizando el pin point está en este sitio vamos a proceder a verificar de que se trata parece que está parece que está acá donde ha habido acumulación de material pesado vamos a ver vamos a procederis vamos a procederis vamos a procederis bereos avir ¡Gracias! 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 Parece que ya lo hemos sacado ¡Gracias! 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 mira amigos una pepita de oro pequeña quédate todo el gol crucer en este sitio otro resultado positivo para el gol crucer pediré a Camadrofo que le enfoque bien la pepita ahí está la pepita otro resultado excelente para el gol crucer, vea como brilla de bueno con el sol tenemos una marca 33, 47 vamos a proceder a mostrar aquí en la pantalla el equipo tenemos una marca variada podemos ver está entre el ID del 40 del 38 vamos a verificar de que se trata esto lo ubicamos con el botón pin point y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos otro balencito de plomo, otro perdigón de plomo. Ahí está. Bueno, como podemos ver, estamos en este sitio. Lo que hace el agua lluvia es comenzar a desgranar material pesado y lo dejando acá abajo. Aquí podemos ver la cantidad de material que ha caído. Vamos a proceder a revisarlo. Una pequeña señal aquí. 44 33 Fíjate el camo rojo que venga y muestra la pantalla. Tenemos una marcación de 36. Voy a colocarle modo boot. Vamos a ver, tenemos una marca variada. Y no es mineralización. Voy a proceder a retirar. Mostramos acá un momento. Tienen una pequeña marcación en este sector. Como podemos ver es material pesado. Vamos a quitar las rocas para secar un poco más el plato del detector. Ahora nos dan la señal más clara. Por favor mostramos la pantalla del equipo. Tenemos una señal mucho más clara. 45 44 Vamos a proceder a verificar. Pareciera que es una pepita de oro. Y vamos a proceder a verificar con la palita. Vamos a proceder a verificar. Guida a verificar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, aquí ya raspamos. Vamos a proceder a utilizar la pica. Voy a hacerle cortes suaves para si es una pepita no irá agotarla lejos. Creo que aquí está brillando. Ok, sí, amigos, vela. Enfoque la camarógrafo. Ahí está la pepita, vela. Una hermosa pepita de oro. Vamos a proceder a sacarla. Aquí tenemos la pepita de oro, amigos, vea ese brillo tan hermoso. Ahí está la pepita de oro. Vamos a pedir que la enfoquen aquí en el guante. Una hermosa pepita de oro, vea ese brillo, vea. Seguimos en la búsqueda con estos excelentes resultados del Gold Cruiser. Bueno, amigos, aquí tengo una marca en la escala del 40, 49 fijo. Vamos a proceder a avanzar aquí con pantalla del equipo. Tenemos una escala del 40. Vamos a ubicar. Ya está en este sitio. Vamos a proceder a verificar de qué se trata. Vamos a proceder a verificar de qué se trata. Bien, amigos, esa pepita está algo sucia. Está aquí pegada a este material que conocemos como peña. Es un material duro. Vamos a proceder a limpiarla. Miren, amigos, una hermosa pepita de oro, vea. Ahí está. A proceder a colocarla en el guante para que la vea mejor. Otra hermosa pepita de oro, amigos, vea. Excelentes resultados que da el Gold Cruiser. Un equipo muy efectivo a la momento de buscar pepitas de oro de diferentes tamaños. Seguimos en la búsqueda. Bueno, aquí vamos por terminada la búsqueda del día de hoy. Ese excelente equipo del Gold Cruiser de la marca Notka Macro. Y aquí están los resultados del día de hoy. Tres pepitas de oro para dos décimas de oro. Un muy buen excelente resultado para el tiempo en que buscamos. Y un equipo muy recomendado. Seguimos. Bueno, amigos, estamos por terminada la búsqueda del día de hoy. Aproximadamente dos horas de búsqueda, como pudieron ver ya los resultados. Este equipo sigue demostrando que es muy eficiente en la búsqueda de pepitas de oro. El equipo Gold Cruiser de la empresa Notka Macro. Agradecer a esta empresa y agradecer a Adco Technology por el apoyo en este hobby que es la búsqueda del oro. Invitar a aquellas personas que están interesadas a conocer más de este equipo, a suscribirse al canal de Adco Technology y a la página de Notka Macro. ¡Suscríbete al canal!